Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos comenzando la temporada 46 y bueno nos toca primero pues contra una de las alianzas más fuertes todavía actualmente Salty, primera guerra, bueno el aviso era de que no íbamos a pushear prácticamente en esta guerra esta temporada la alianza se lo va a tomar super relax, nada más vamos a intentar ganar guerras que creamos nosotros que podamos ganar y pues Salty no era una de esas alianzas porque ustedes conocen a Salty, es una alianza que por lo general queda top 3 o queda dentro de las mejores alianzas siempre en todas las temporadas, entonces nos lo subimos a tomar chill de todas maneras nosotros como pues vamos a estar subiendo contenido vamos a intentar sacar siempre todas nuestras peleas al 100% de vida bueno no al 100% de vida sino sin morir y pues ese yellow jacket se beneficia del global realmente no fue un problema como ustedes pudieron ver tenía ventaja de clase y chill amigos si algo ha probado en todo este tiempo desde su release de ella es que es un luchador increíble sobre todo si manejas las maestrías heridas profundas al 5 de 5 ahora nos tocaba bajarnos a Adam Warlock, originalmente me habían mandado aquí con Dr. Doom porque me habían mandado contra Sasquatch nuevamente en el mismo nodo con Dr. Doom lo cual dije no, esta vez yo elijo y sobre todo porque era una guerra que ni siquiera íbamos a pushear como tal entonces dije ese Adam Warlock realmente me lo puedo bajar con chill se complicó un poquito después de que consiguió su pot y todo el pex porque igual yo terminé cagándola eludiendo un especial 1 entonces me terminó golpeando, entonces dije sabes que vamos a tirar el especial 3, activo mi regeneración puedo recuperarme cierta cantidad de vida de vuelta gracias a la habilidad de chill dependiendo de la vida que has perdido a lo largo de la pelea puedes recuperarte cierta cantidad de vuelta por eso es la potencia en la que la regeneración va a hacer entonces entre más vida has perdido más te curas y bueno como ustedes pudieron ver ahí volvió a activar su pot el Adam Warlock aquí ya estaba yo jugando ya más tranquilo tratando de baitear sus especiales intentaba baitear el especial 1, no quiso, no quiso ni siquiera tirar el especial 2 y dije bueno le queda muy poca vida entonces debería ser suficiente para matarlo y lo bajamos con la reliquia ahora en la segunda parte nos tocaba en esta ocasión el camino 7 en la segunda sección teníamos que bajarnos a Jessica Jones con Valkyria amigos por fin Valkyria hizo su aparición después de bastante tiempo nosotros tenemos a Valkyria ascendido entonces mi estrategia aquí era conseguir mi Pierce esto me ayuda para poder ignorar el imparable porque mi Valkyria ya está por 200 y ahora invertimos combo para conseguir nuestro Bulwark incrementar nuestro daño vuelvo a invertir combo para conseguir ahora 2 ventajas de Bulwark esto igual nos va a ayudar bastante para cuando usemos nuestro especial 2 poder purificar desventajas me había dejado 6 debilidades porque ya tenía 6 cargas de científicas entonces pude purificar 2 de ellas y pues si realmente ahora nada más teníamos que tener cuidado que no expiraran sobre todo las ventajas de Bulwark aquí expiraron y yo dije bueno esto va a retrasar un poco la pelea sobre todo porque ya no quise invertir combo aquí justamente lo invertí no quise pero lo terminé invirtiendo la derribo de nuevo convierto de nuevo las ventajas en pasivas todo eso para poder conseguir la furia no logro purificar todas las desventajas pero pues realmente le quedaba muy poca vida a esa Jessica Jones entonces fue suficiente para que se muriera sin problema alguno y en la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a Barón Semo fíjense que este Barón Semo se portó wow la IA amigos ha estado evolucionando de una forma increíble y ustedes lo van a notar aquí estuve baiteando el especial 1 por más que quise vean desde que minuto 4.43 teníamos en la pelea estuve intentando que tirara el especial 1 no quiso y justo cuando me hago para atrás ahorita van a ver tira el especial 2 y me termina golpeando ahorita lo van a ver justo en este momento creo que me he hecho para atrás hay un momento ahí vieron justo cuando me he hecho para atrás tira instantáneamente su especial 2 y dije wow que locura la IA ha evolucionado un punto en el que dices será que es la IA jugando o es otra persona que está ahí ya te lo cuestionas realmente entonces aquí tiro mi especial 2 con la intención de que él consiga la fatiga entonces no me va a dejar ruteado aquí ya puedo jugar libremente y vean o sea ni siquiera quiso tirar especial y dije sabes que le voy a cargar el especial 3 aquí le hago combo de 4 me echo para atrás tiro golpe especial 2 y listo logramos bajarnos al varón Semo pero con bastante complicación debido a la IA sobre todo entonces bueno lo bueno que era la única pelea que me quedaba con Valkyria ahora teníamos que regresar con Chill ok en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Scorpion este nodo es un poco problemático porque para empezar Scorpion se beneficia del nodo global por lo tanto sus especiales van a ser imbloqueables pero como tengo a Chill solo tengo que mantener la provocación activa en él o sea que tengo que interceptar cada cierto tiempo para que no me coma ningún especial de él imbloqueable y aquí pierdo la ventaja yo así de que chingale 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 tengo que conseguir él la interceptada estaba intentando conseguirla no lo conseguía me hizo parry pero como tengo purificar y ahora sí aquí logré bloquear debido a a que no sé realmente por qué pude bloquear porque creo que la provocación no estaba activa debe de haber sido alguna habilidad de Chill que estaba activa creo que son las las garritas esas de de oso me permite bloquear supongo no tengo idea y realmente en esta pelea no quería derribar al Scorpion amigos porque si derribaba se vuelve inmune ok y sí voy a conseguir una furia y creo que llega un punto en la pelea si aquí tiro mi especial 3 habían ocasiones que en los especiales no quitaban la protección al menos en el especial 3 pero en esta ocasión creo que sí le quité la protección se vuelve inmune pierdo todas las desventajas pero gano una furia que incrementa mi daño entonces sí no es lo recomendable pero igual lo tiré para poder regenerarme un poco de vida porque ya había perdido algo aquí me termina aludiendo ese Scorpion se empezó a complicar la pelea logro dejarle esa hemorragia esa hemorragia la purifica porque renueva la protección y nuevamente haciendo la misma estrategia de el inicio de la pelea tratar de mantener esas hemorragias sin derribar al Scorpion aunque voy a hacer un 60% menos de daño prácticamente voy a poder hacer algo de daño es mejor que no hacer nada entonces lo bueno que mi chill de por sí es muy resistente es rango 2 de 7 estrellas duplicada estoy medianamente potenciado porque como ya me habían comentado los demás oficiales y líder de la alianza que no íbamos en esta guerra pues no vi necesidad de potenciarme más fuerte entonces si moría no pasaba nada realmente entonces en la siguiente pelea ahora sí me habían mandado les digo con Dr. Doom en esta pelea pero dije no vamos a hacerla con Titania he de decir amigos que esta pelea incluso se las pongo en velocidad por 2 porque se me complicó y esto fue porque yo la cagué vieron ahí me comí un especial 2 pensé realmente en mi tonta idea mi cabeza decía que todavía tenía el falter activo el Sasquatch y por eso es que dejé que me golpeara el especial 2 cuando el falter ya había expirado y vieron cuánta vida terminé perdiendo con mi Titania eso hizo que obviamente se complicara la pelea ya no jugué más jugué más seguro prácticamente jugué con un poco más de seguridad en el momento de que ok tengo que hacer que haga su especial 3 aquí con mi Highmaker no me hizo daño pero tenía su ira de Tanarak activa por lo tanto vean consiguió dos barras de poder de vuelta aquí nuevamente baiteando especiales lo bueno que cuando tiene su ira de Tanarak activa el Sasquatch pues suele tirar especiales frecuentemente entonces aquí nuevamente baiteando consigo mi Highmaker quiero que pierda su poder y nuevamente baiteo el especial 1 que lo tire no lo está tirando justamente lo tira y aquí ahora si tiro mi golpe fuerte duplico mi Highmaker las furias las desventajas y aquí tratar de hacer el máximo de daño posible nuevamente no no dejo no voy all in porque si no se iba a complicar y aquí si digo ya es momento lo consigo y logro bajar a ese Sasquatch sin morir y bueno ahora pasemos a la segunda guerra chavos que es una guerra que por el momento todavía nos estamos enfrentando ahora aquí cambia la cosa amigos si vieron activé potenciador de una barra de poder porque esta guerra es completamente ganable si bien tengo maestrías suicidas activas eso es porque realmente las peleas que tengo no hay problema si yo tengo maestrías suicidas incluso con la con nuestra titania podemos mitigar un poco el daño de las maestrías debido al Highmaker y ahorita van a ver algo curioso que ha estado pasando ya bastante tiempo realmente y es que el enemigo tira especial entonces aquí tiro mi Highmaker con golpe fuerte interrumpo el golpe fuerte consigo la duplica y vean lo que hace tira especial 2 de la nada y yo así de que que loco amigos que frustrante estresante y de locos que la prácticamente la habilidad de intimidación no sirve para nada y tenía dos intimidaciones activas en Doctor Doom y aún así tiro el especial 2 y yo así de que tenía que ser tenía que ser pitania que esa habilidad prácticamente es inservible hoy día tienes que tener 3 e incluso con 3 intimidaciones a veces el enemigo incluso tira el especial entonces es un azar realmente cuando tiras especial con titania a veces te pueden tirar el especial los enemigos aunque estén intimidados y bueno ahora nos toca bajarnos a Kitty Pryde en el siguiente nodo con Imrot mi estrategia dado que tenía potenciador de una barra de poder que realmente el potenciador lo active para esta pelea no la pelea contra Doom pero quería aprovechar y hacer un poco más rápida la pelea anterior realmente no hay mucho que decir de esta pelea es simplemente llegar al especial 2 y con un pote de una barra de poder no hay necesidad de que arriesgar la pelea de que Kitty Pryde termine tirando su especial 1 y se complique la cosa entonces super sencilla esa pelea y nuevamente nos tocaba un Sasquatch pero en esta ocasión si es un Sasquatch rango 3 pero está en un nodo diferente es en el nodo de protección en el que tengo que derribarlo para que pueda yo hacerle daño prácticamente entonces mi estrategia aquí es nuevamente que él no tenga nada de poder yo conseguir mi High Maker y de ahí para adelante misma estrategia de Titania ok entonces aquí ahora si baiteo el especial 1 tiro golpe fuerte lo derribo justamente vuelvo a tirar golpe fuerte para duplicar mi High Maker y vean ese daño es complicado usar a Titania en este nodo me fijé a lo largo de la pelea como estaba avanzando dije oye no es tan sencillo que digamos porque tienes que derribar dos veces al enemigo para que pueda efectuarse el daño de Titania si no la protección juega en tu contra entonces aquí lo vuelvo a derribar nada más para generar distancia entre él y yo lo vuelvo a atacar activa su ira de Tanarak no va a tener nada de protección voy a conseguir hacer daño entonces aquí mi estrategia chavos es solamente conseguir nuevamente mi especial 3 guardar lo que es mi High Maker mi golpazo para que cuando consiga el especial 3 vuelva a aplicar la misma rotación entonces que es lo que hago hago paradas trato de hacer puro golpe débil no hago golpe medio a la carrera para que así no active yo el golpazo aquí lo hago derribo al Sasquatch y vuelvo a tirar vieron repito nuevamente doble golpe fuerte para que para que le quite la protección active el doble de desventajas y furias y listo se murió el Sasquatch Sasquatch rango 3% entonces sin problema alguno y ahora la última pelea que diría que es la pelea que más me gustó que me tocaba en esta guerra que me tocaron muy pocas peleas realmente por eso hicimos un solo video para estas dos guerras es esta pelea de Bishop contra Kingpin vieron ese daño como Kingpin intenta purificar desventajas cada vez que intenta purificar pues recibe daño directo de Bishop lo único que tenía que preocuparme realmente en esta pelea era el imbloqueable que consigue tanto de la subjugación como por el nodo el Kingpin aquí entonces nada más que cuando consiga el imbloqueable ahora sí esperar tiro mi especial 1 y no se murió yo así de que son tonteras si me tira el especial 2 ahí si me tiraba el especial 2 y fallaba una eludida de ese especial 2 se podía complicar la pelea pero la bajamos sin problema alguno les digo mi pelea favorita fue la que duró menos creo bueno duró un poquito más que la de Nimrod con Kitty Pryde verdad y bueno esas son mis dos participaciones en esta guerra amigos tuvimos peleas muy interesantes peleas muy variadas y los resultados fueron esos perdimos la primera guerra contra Salty y en la segunda guerra como ustedes pueden ver todavía no ha terminado pero llevamos una clara ventaja contra esta alianza entonces muy seguramente la podamos ganar si es que mantenemos el nivel que estamos manteniendo por el momento que realmente no es un nivel muy alto pero muy seguramente vayamos a ganar esta segunda guerra así que amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye